En tu pueblo tus bendiciones, en tu pueblo tus bendiciones La unidad, obrigen de actividades, bendice a tus hijos Para mis amigos y los italianos, te lo robaron Allá, 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 y otro, otro ¿Y dónde está la machita Masalera? ¿Y la gente Masalera dónde está? A ver ¿Dónde está la machita? ¿Dónde está la machita Masalera? Ahí está, ahí está, ¡eh! 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 ¿Y dónde están los cheleros? ¡Dónde están los cheleros! ¡Arriba los cheleros! ¡Arriba los cheleros! ¿Y cómo dice? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Para mis amigos de Hilo, la gente de Tabla, mis amigos de Culeata, así hace, así hace, así hace, así hace Y esta linda composición musical, para todas las celositas Para las celosas, con cariño Mujer celosa, siempre seré celosa Por más que quieras, por más que la tenedores Todos los vídeos me contarás el año Mis hermanos, la gente de Tabla, como la vecina, tal vez con la cancha Mujer celosa, siempre seré celosa Mujer celosa, siempre seré celosa Por más que quieras, por más que la perdones Mujer celosa, siempre seré celosa Ya no puedo conversar con mi vecina Mujer celosa, siempre seré celosa Mujer celosa Todos los días yo lo voy a amar Mujer celosa 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 Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Con mucha humildad Somos tus amigos Los tesoros del Perú Comandado por el genial Manzano ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! Y borracho me dice Borracho me llama Borracho me dice Borracho me llama Borracho me llama Cerveza y cerveza Así como el señor Sabino Salve hermano Por qué anda tomando Por qué anda tomando De cantina y cantina Por qué anda volviendo Cerveza y cerveza Así como perrito Así como a mi cumpita Mouse Talvez por su culpa Yo estoy perdido Yo estoy perdido Ojalá algún día Ojalá algún día Esto sea acá Ojalá algún día Todo se termine Ay, 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 ay Llegó el cariño En nombre del señor Alens y la señora Cesarina Gracias Por ese bonito gesto ¿Dónde están los mayordomos? Los mayordomos 2022 Muchas gracias Y la gente Y la gente ¡Llegó el cariño! ¡Llegó el cariño! ¡Llegó el cariño! ¡Oh! Mi coñeca no me cruza Abre la tierra Y la cariño Abre la tierra Abre la cerveza Solo quiero tomar Hasta más lo cual Todo por la culpa De tu cual cariño ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Casero ¿Con quién estarás? El casero ¿Dónde estarás mi casero? ¡Eh, casero, vuelve! ¡Top, top, top! ¿Sí, señor? ¿Día Carmencita, dos cervecitas? ¡Germesina Villanueva! ¡Día Carmencita, de costa! ¡Día Carmencita, de costa! ¡Ábreme la tienda! Solo quiero atamar Hasta desnudar Todo por la curva De un mal cariño Tal vez todo se acabará Con la muerte de la cama ¡Día Carmencita, de costa! ¡Día Carmencita, de costa! El aborrecido ya no estará ¡Eso sí! Tal vez todo se acabará El borrachito ya no estará El borrachito ya se murió Pero él toma viernes, ¿verdad? Pero él toma viernes, ¿verdad? Y yo no caojalá Muchas más puristas Viernes santo, de costa en la mano Y yo no caojalá Muchas más puristas Viernes santo, de costa en la mano ¿Qué tal sinvergüenza? Tomando viernes Viernes santo Viernes santo Ah, desde jueves Jueves santo Viernes santo Sábado de gloria Domingo de resurrección Para nosotros Lunes Viernes santo La salina, la salina, la salina Con la salina Salud, salud Con la cerveza Salud, salud Con la salita Salud, salud Con la salina ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Saludos, roquitos para mis amigos de Bolivia! ¿Dónde está la gente de Bolivia? ¡El país vecino de Bolivia! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Ahora sí! ¿Me parece que ya se cansaron? No más sigan con toda confianza, ¿se cansaron, sí o no? Que levanten la mano los que no se han cansado, a ver, vamos, a ver. Más de la mitad, compañerito, pero de todas maneras hay personitos que ya se han cansado, no pueden ni levantar la mano, está bien. Se vale bailar bien, gracias, hermanitos. Nos dijeron por ahí, nuestra cocinera hoy día dijo, no, en vida hay que gozar la vida, tiene razón. Claro, después, acaso en ahí, si no vamos a estar como nuestras momias del, ¿cómo se llama?, del museo. Del museo. Ya no gozan nada, ¿no es cierto? No, pues. Pero cuando tú has entrado se han sentido felices. Claro, porque llegó otra momia. Qué bonito, señoras y señores. Nuestro chinito de Lama estuvo visitando, pues, el museo que tienen allá en la municipalidad. Qué bonito, conserven la historia de nuestro querido Perú. Es bonito, es bonito. ¿Dónde está el señor alcalde? ¿Debe estar por acá? muchísimas gracias al señor alcalde y a su cuerpo, allá allá está el señor alcalde, muchas gracias, verdad y a todo su cuerpo de regidores a todos ustedes, esta es una actividad que se realiza una sola vez al año y gracias a los alferados al señor Alex Mamani y a la señora Seferina Pasa quienes son pues los alferados 2022 de esta bonita virgen que se venera pues aquí en Uxicayos virgen de natividad felicidades, que la fiesta continúe el próximo año sigan reuniéndose no solo en Uxicayos Rolficha, la santa patrona virgen de natividad de todo la región Puno, todos lo celebramos yo soy medio puneño, usted sabe claro pues yo soy del último rincón de Puno, Okubiri claro quien no sabe eso por eso hemos cantado la canción dedicatoria Okubiri y ahí también se celebra hoy día se celebra la festividad hoy también en todo el sitio, ¿no es cierto? aquí en nuestro Puno se celebra el día de nuestra virgencita virgen de natividad así que saludos hermanitos pásenlo hermoso disfruten mientras haya salud y vida vamos a cantar más canciones aún todavía no estamos ni en la mitad así que sigan disfrutando esta bonita presentación con la gente de Hilo la señora linda de Hilo arriba Hilo pronto en la pampa inalámbrica ya así que soliciten nomás solicitenos no será este año será el próximo año pero ahí estaremos al año será al año la gente linda de Puerto Bravo de Hilo gracias Hilo para ti hermosa y linda pastorita de las altas cumbres de musicarios de musicarios y de todo el Perú se canta tu chiquito adelante mi familia y mi paisano y de todo el Perú de los medales y de las descubras ¿cómo se centra que ete los bebados y de todo el Perú esta bonita yo y antes de que nos ve como su 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 ¿Dónde están las lindas pastoritas que se han venido a pie a la fiesta? Mi paisanita, la linda pastorita De los humedales, de los de los hombres En la guerrilla, entre los calados La cara pareza, por si duerme Ya trae un che, de que no se va Con su hache, de que no se va Por tu marido, donde están los niños La linda pastorita Vida pastorita de mi corazón Siempre bonita Con su mantita, su pollerita, su sombrerita Que bonito Mi paisanita, la linda pastorita De los humedales, de los de los hombres En la guerrilla, entre los negros Sonidos para cada profesor Y al donde están los teachantes Y al dal MORCHE que nos lleve Por su hache, de que no se va Por su hache, de que no se va Con su hache, de que no se va Para tu cariño Yo soy una tiza, pero acá, el taraboncer, esto ya está bien, yo soy una tiza. ¡Ahora! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Ahora! ¡Vamos conmigo! ¡Valencia! 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 ¡Arriba, arriba, así! Suelda en las camadas, flutiré a Monzani, septiembre a Fiesta, tu síndrome a la tiza. Suelda en las camadas, vuelta a la Monzani, tu síndrome a la gargía. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo y hermosa nación! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Igual! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Y los bajos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y las delas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rogatito! ¡Rogatito! ¡Así! 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 ¡Esa solterita! ¡Qué bonita! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Eso cinturito! ¡La cinturita! ¡Cintura, cintura! ¡Cadera, cadera! ¡Sí! ¡Así! ¡Cintura, cintura! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, hermanos! ¿Se cansaron? Pregunto otra vez. ¿Se cansaron? No, todavía no. ¡Ay, no, no! No se levanten. Me parece bien. Bonito, de verdad. Gracias por ese cariño, hermanitos. Gracias por recibirnos con esa euforia, con ese calor humano. Que nos sentimos de verdad en casa. Ya pareciera que estamos en mi okubiri o en mi espinar. Y la verdad, qué placer. Prepárense para otras canciones que se vienen. Si ustedes quieren primicias, lo cantamos primicias. Si ustedes quieren antiguitas, lo hacemos también. No sé, ustedes dirán, que levante la personita, que levante la mano, si quieren primicias, que levante la manita. Me parece genial. Y ahora que levante la manita la persona que quieren antiguitas. Hay buenas, ¿eh? Solo solito. Hay muchas canciones antiguitas, ¿eh? Piénsenlo también, pues. Bueno, porque todo no va a entrar, ¿eh? Ya nos vamos, ya nos vamos, ya falta poquito. Por aquí me están reclamando el solo solito, ¿no? Porque no, eso es para toda la soltera, nada más. Por favor. Yo pregunto, ¿cuántas solteras han venido solititas, así solititas? Ah, ya, uno, dos, tres. Uy, uy, uy. ¿Qué estás viendo, Rolfi? Estoy viendo a las solteras. Sí, tú. ¿Y dónde están los solteros que han venido solititos? Ah. Hoy la mayoría venía solitos, Rolfi. Estamos en vivo por DAPS TV Perú, por supuesto. La verdad, pues, para nosotros es un orgullo también ser parte de su amistad, del entorno del señor Sabino Coila. Y la verdad, nos sentimos dichosos de ser su amigo. Muy gran persona, una gran persona. Ahorita nos sentimos más felices todavía porque todos, ahorita se está transmitiendo en vivo por las redes sociales, amigo. Así que necesito gente. ¡Pilas! ¿Dónde están las solteras? Solteras. Hay esas solteritas que no quieren saber nada de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué me has dicho? ¿Qué cosas somos los hombres? Al que levanten la mano las solteras que no quieren saber nada de los varones. ¿Por qué? Porque los varones de repente somos un poquito exigentes, pero no, de repente queremos desayunar temprano, almorzar a la hora. Queremos que nuestra camisita esté planchadita, pero que nosotros también, pues, nos sacrificamos trabajando. Doce horas. Imagínense. ¿Sí o no? ¿Dónde están las solteras que duermen con su peluche? Entre las piernas. ¿Dónde están las solteras que duermen con su mascota? Ese gato, ese perrito. No hay, no hay solteras. Entonces el solo solito se va al final, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Y dónde están las solteras? Pues, se ha dicho. Que levante la mano las solteras. Ajá, ajá, no hay. ¿Listos, señores? Nos vamos a una canción. Más, más taquillera contigo hasta el final. ¡Uy! Aquí estamos ustedes con bastante cariño, chicas y muchachos. Aquí en Ucicayos, en esta festividad, a nuestra Santa Patrona Virgen de Natividad. Muchísimas gracias a los operados 2022. Una linda canción para ustedes, para el señor Alex, de corazón. Los nuevos, 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 de nuestro Chinito del Ande. Para la empresa, promotora y producción musical. Cántale, 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 cántale. Para los dos hermanos de todo el Perú A través de las redes sociales Música ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! Es mi corazón ¡Hola! ¡Eso! ¡Cuidado con los cables! ¡Cuidado con los cables! ¡Cuidado, cuidado! Este cable está fallando, chiquito ¡Para Dax TV! ¡Con Sabino Puebla! ¡Siempre culiaja! ¡Siempre culiaja! ¡La mano arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Mi gente! ¡Musicalos! ¡Arriba! ¡Musicalos! ¡Arriba! ¡Musicalos! ¡Arriba! ¡Vamos familia Guapalí! ¡Mi gente chelera! ¡Cuidado con los cables, chiquito! ¡No vayas tranquila! ¡Y ahora sí vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Los chiquillos! ¡Famila Guadalos! ¿Dónde está la familia Laura? ¡La familia Laura! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí! ¡Mi corazón! ¡La glúz! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No estás dígame! ¡No estás dígame! ¡No estás dígame! Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Tú eres mi adicción Tú eres mi felicidad 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 Somos el ejemplo Para las nuevas generaciones Del petrotino con requinto Tesoros del Perú Y el patrón del requinto Chiquito, ¿de dónde? Y los tesoros del Perú Rayocito Samuel Rogelio Y Gómez Para Marichita de la Cal El Cangallo ¡Sí, sí! 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 Yo quería ser contigo hasta el final ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Felicidades ¡Salud! ¡Échale, échale! ¡Échale! 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 ¡Échale vaso lleno! ¡Échale vaso lleno! ¡Cosicayos! ¡Cosicayos! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Au, go! No es un malo deseo, no es un malo deseo No es un malo deseo, no es un malo deseo Toma mis manos No me toques a Dios No me toques a Dios Toma mis manos de amor, camina junto a mi Nunca me sueltes amor Nunca me sueltes amor Te entrego mi corazón Con la bendición del Señor Te entrego mi corazón Con la bendición del Señor Te entrego mi corazón Y con el nuevo bracito arriba Una vuertecita, otra vuertecita Así mamachita Vuertecita, vuertecita ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡Señorales! ¡Con gusto, hermano! ¡Y les hará que venida! ¡Gracias! ¡Solo mayor, vamos! ¡Ven que ven Dios! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Échale, échale! ¡Ah! ¡Así, así, así, así! ¡Esa vuertita, esa vuertita, esa vuertita! ¡Fuertecita, una vuertecita! ¡Taconea, taconea, taconea, taconea! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chiquitos, adelante! ¡Jé, jé, 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 jé! ¡Esguardo Cañari! ¡Cáles, a licorritas! ¡Cañari! ¡Ahí, ahí, chiquito! ¡Eso, eso, 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 eso! Saluda, saluda Muchas gracias Queremos agradecer A los señores alferados Al señor Al señor Alex Mamani Y a la señora Seferina A Paz y a Calcina quienes son Los flamantes Alferados 2022 En esta Bonita tarde, papá Felicidades, que Dios me lo bendiga Y que esta festividad pues siga adelante Ya estás pasando Tu cargo y aquí está nuestro chiquito Adelante, chiquito Muchas gracias, de verdad es un placer enorme De ser parte de esta celebración Por supuesto Señor Alex hizo pues Muchísimo para que nosotros Estemos aquí, un gran esfuerzo Y por primera vez Él me dijo Te voy a llevar por primera vez A Musicayos Una tierra que disfruta Bastante de tu música Y la verdad Hoy nos sentimos Felices y testigos De tanto cariño ¿Eh? ¿Ya nos vamos? ¿Qué dice el público? Usted dirá hermanito ¿Nos vamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tengo A pedido A pedido del A pedido del Alvidrión Esta canción Más o menos suena así ¿Cómo sería? Algo así Para Judith Rosa, Sonia, Inés Estefany, Roberto La familia Chuzzi ¿Dónde está la familia Chuzzi? Gracias, muchas gracias Muy amable Es una inspiración Con bastante emoción De tu chinito El Ande Para ti Amigo Diosicayos Uy, uy, uy ¿Qué voy a hacer Con tanta cerveza? Salud Rolfich Voy a poner Voy a poner mi depósito Mejor que tu cumpleaños Rolfich lo está pasando De verdad ¿Como de Mickey? Sí Señores ¿Dónde está la familia Más alegre? Levante la mano arriba La familia Más alegre Levante la mano Mira a Rolfich Por este lado Aquí están ustedes Una linda nación Y esto es en vivo Los tesoros del Perú Y acción Nos va a sorprender El genial Machano La imaginaria musical Que nunca se detiene Y ahora sí Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Todos solitos Todos Con los chinitos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Reloj de campana! ¡Cadenita de oro! ¡Tocame las sobras! ¡Para qué chiquito! ¡Para marchar! ¡Gracias! ¡Para marchar! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Lévanten los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Así! ¡Las palmas arriba! Cervecita y negra Cervecita y blanda Cervecita y negra Cervecita y blanda Este es el tema Cervecita y negra Hoy solo me está Este es el tema ¡Eso! 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 ¡Belito Guainito! ¿Y la mancha más alegre ¿Dónde está? ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Salo, brazo, brazo, brazo! Cervecita y negra Cervecita y blanda Cervecita y negra Cervecita y blanda Esa parejita ¿Dónde está la mejor pareja de esta noche? ¿Y dónde, dónde? Bailando, 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 bailando Gozando, gozando, gozando Así, 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 así ¡Salud ya! Y es una propicia Para mentir a la vez Es una propicia Para molestarle a los que me han sido A los que me han sido A los que me han sido Chay, mi chay, mi chay Chay, mi chay, mi chay A la mañana, para más mal Vale la chava Acá toda, acá en la claridad Toca la cabina ¡Fórtale! Chay, mi chay, mi chay A la mañana, para más mal Vale la chava Para mí, nuestra chava Hola, 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 hola Che w�xh!!! Che w�xh!!! Buu! Buu! Buu querida Chiquito y yo pregunto ... donde está la familia mas alero Vers Dylan de la rodilla donde esta la familia pasarela levanta los rasitos arriba arriba los rasitos arriba eso es los rasos arriba los rasos arriba eso los rasos arriba uno voltecita mujer uno voltecita mujer uno voltecita mujer venga no jodemos que si así venga no jodemos que si así y esto y esto dice vasito 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 y el vasito es meruano sa 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 apasionito sa 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 vendecuyo hey 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 llame 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 y llame para ustedes y es el Kijo de Recrito papi jajajajajajajaja salúva la chica salud bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí le hemos hecho cansar, ¿sí o no? Ahora sí ya se cansaron No, ¿cómo que no? Si he dicho jalen, jalen, jalen Y ya ni jalaban ya pues Bueno, hoy quiero saludar a Margarito Maita Benjamin Quispe para Leandro Vica, Luis Quilla Marcelino Huiza Reymi Tumbillo, Javier Paiva, Reina Luna y Saulito Anco ¿Dónde está esa gente chelera? Qué bonito la gente Hilo, ¿cómo bailó ese tema? Muchas gracias chicos La verdad Wow, qué rico Me he cansado bailando Yo que no sé bailar Yo tengo dos pies izquierdos Pero he bailado bastante Está rico el sonido, gracias sonido Joaquisto Internacional Y a todos los hermanos que trabajan en la parte de transmisión A DAPS TV Muchas gracias hermanitos Y gracias hermano Alex Me pide esta cancioncita A petición de él Le vamos a complacer Después se vienen Otras canciones que ustedes nos piden Muchas gracias chicos Vamos a ver Señores, hoy estamos complaciendo de corazón A nuestro respetable público Señor Alex Si no es una pasión de cerveza Si no es usted Pásale de lo mejor Hoy Ustedes Tú mismo eres Tú mismo eres Para la familia Trujillo Dice para Grover Daniel Para Verónica Dice para Wilber Para Anthony Zenaida Para Berti Mari Para Eularia ¿Dónde está mi gente? Bueno, wow Un saludo cordial para la familia Machaca Que ya está Machasca ya ¿No? La familia Machaca Un saludo cordial para ustedes Muchas gracias Bueno, el machaco soy yo Para Ronnie Con Dori Para Rosemary Con Dori Dice para Nelcy Con Dori Para David Para Melisa En especial para la familia Con Dori ¿Dónde está la familia? Con Dori Pero levante la mano ¿Qué pasó a esa gente? ¿Falta cerveza? Mucha cerveza Falta, ¿no? Ya lista Jeje Bonita canción que viene a continuación Vamos a seguir brindándole canciones muchachos Para ustedes con bastante aprecio Es el estilo Y la calidad De tus amigos Los tesoros del Perú Y este exitazo Genial Machano Como tú sabes Es el del papá A ver, a ver, a ver Y las manos arriba ¿Dónde está? Arriba ¿Dónde está el grupo más alegre? Y las manos Arriba Y los brazos Arriba Y las manos Arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde arriba? Son efectos especiales De sonido guaquisto Bueno Se lo quería para Doctor Grande Para Randy Mamani Saludos para Toda la gente chévere Buenas Randy Contigo chévere Para la familia Mamani Que están a un costadito Al fondo también Gracias chicas La familia Mamani también Eso Está bonito Y ahora sí Gracias Para la visita Sigue el ritmo Sigue el sabor 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 Muchas gracias Hoy están con nosotros Disfrutando De esta poniendo Comproviso De la Virgencita En honor Muchas gracias Señora Ale Señora Sancionina Por la presa que tienen A los artistas Que han venido En esta bonita Tarde y noche De celebración En celebración A nuestra Virgencita Natividad Gracias Rico papá Papila con Dori Con todo cariño Ahora sí Vamos a bailar Sebas Belante atención Para Ronicito con Dori Que hoy Si, si Hey, hey Y aquí están Los tesoros del Perú Y tu chiquito delante Para tu corazón Solo para ti Hús y callos Sí, sí Hey, hey Hay una canción Para el mar De la Virgencita La canción Para el mar De la Virgencita Cholita con espirita, cholita con espirita Cholita con espirita Cholita con espirita La mano arriba, los brazos arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Arriba con el Perú Camina, mamá, ya pasa Seguimos, seguimos, de lado Y no es que son, que no es lo que te convierte Gracias, Francisco, gracias Y no es que son, que no es lo que te convierte Cholita con espirita Cholita con espirita Cholita con espirita Cholita con espirita ¿Acaso se olvida de su huequito, de su escondite, el lagartito? ¡Ah! ¡Romesa! Con razón está bailando alegre Con razón está gozando alegre ¿Y dónde está la cebracita? ¡Arriba la cerveza! Un carrito pasajerito, llévame de vuelta ¿Para dónde, chiquito? Un carrito pasajerito, llévame a mi pueblo La buscará de nuevo a mi paisaje Yo no le quisiera, solo me quise La buscará de nuevo a mi paisaje Yo no le quisiera, solo me quise Yo también quisiera robarle Solo un besito, nada más, chiquito Un besito, nada más, chiquito Si tienes otro cariño, amiguita, amiguita Sabes que mis besos siempre serán tí Tu caracito, siempre serán tí Tu caracito, siempre serán tí Tu caracito, siempre serán tí Y tal vez te dirás, tal vez me dirás Tí en tu mente, ayer te meto Siempre me amanecer Y tal vez tú dirás, tal vez me dirás Tí en tu mente, ayer te meto Siempre me amanecer Vuelta, vueltita, vueltita, eso Vuelta, vueltita, eso Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eso, 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 eso Amigos y callos La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Más arriba, más arriba Eso, eso Eso, eso Eso, eso Cono la vida Eso, eso Para bailar Cono la goza Para chilear Cono la vida Contigo, chiquito Y el chiquito De adelante Esa es mi chiquita Ajá, 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 ajá Esa, esa, esa Esa, esa Esa, esa Esa, esa Esa, esa Esa, esa Guajayo, Guajayo, Guajayo Para darse, Nisandro Rony Fan Y con el calo, brazito, salida Y con el calo, brazito, salida La mano arriba, la mano arriba Lo gasto salida Y eso La palma salida Y eso Y hacia la salida Ok A la iguita Título de este tema extraordinario Tema metafórico Muchas gracias hermanitos Ya llegamos a la parte final de nuestro compromiso A ver, a ver Han transcurrido 120 minutos aquí en el escenario Hora ya de retirarnos Muchísimas gracias, ¿verdad? Pero si viene la yapita Ojo Sin yapita no sería pues No sería Así como tú vas Y pides Tu caldo de cabeza Con yapita Así somos nosotros Con su yapita Con su yapita Si no hay yapas Entonces No se No se Estaríamos viendo Satisfechos En la yapita está el gusto En la yapita está el gusto Salido por el ingeniero Edwin Edwin Cotori Sí, sí, maras Bueno Voy a preguntar en serio ¿Dónde están los solteros? Los solteros que no quieren saber nada de las mujeres No quieren casarse con una mujer que no sabe cocinar Con una celosa Con una toxina Con una que se duerme hasta tarde Y se olvida que tiene esposo Claro que nunca ha llorado por una mujer ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solos solitos? ¡Y no, no! Las manos Arriba Los brazos Arriba Las manos Arriba Y no les da los brazos arriba Aquí están Tu patador más romántico ¡Chinito! ¡Delante! ¡Sí, señor! ¡Alecía, Daniel Roseto! ¡Betty, Gabriel, Yolanda y Lucy! 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 ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Y dónde están los solitarios? ¡Dónde están los solteros y las solteras! ¡Sol solo, solo vaya a estar bien! ¡HHH! ¡Puede estar bien todo! ¡Sol-tú solo vaya a estar bien! Por qué me llamo el chiste, tu amor es una voz, eres mi literatura No puedo quedarte solo, solo vuelvo a un solo Por qué me llamo el chiste, tu amor es una voz, eres mi literatura No puedo quedarte solo, solo solos ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Son solteros y hago lo que quiero ¡A lo que la soltería tiene el amor! ¡A lo derecha! ¡Ya me voy! ¡Ratita! ¡Mamoni, hermosa! ¡Ratita, mamoni! ¡El soltero de los solteros! ¡Algún día! ¡Mamoni, hermosa! ¡Mamoni, hermosa! ¡Mamoni, hermosa! ¡Mamoni! ¡Mamoni, hermosa! ¡Mamoni, hermosa! ¡Mamoni, hermosa! Tengo que hacer un fuerte fiesta, solo, solito, solo Sin que nadie me arregla, yo tomo una cerveza Sin que nadie me arregla, tengo que hacer un fuerte fiesta Solo, solito, solo Y solito voy a venir, solito para bailar, soltero para amar, soltero para gozar ¡Eso sí! Y solito voy a venir, solito para bailar, soltero para amar, soltero para gozar ¡Ya llegó, ya llegó esa solterita! ¡Puro movimiento soltera! ¡Soltero, soltero! ¡Cintura, cintura! Muchas gracias hermanitos Y nos vamos a Cruzaro 28 de Santiago Para mis amigos de Cruzaro, mi familia ¡Familia Crispe! ¡Para la gente fuera! ¡Y no les da la rienda, carita, saluda! ¡Y no les da la silla, carita, saluda! ¡Y no les da la silla, carita, saluda! ¡Y no les da la silla, carita! Una vueltacita más, por aquí Una vueltacita más, por aquí Muchas gracias Ya nos vamos, ya nos vamos Chao, chao, chao Que Dios me lo bendiga hasta aquí Casi, casi Con ese tema, solo, solito, solo ¿Quieren la llapita? Una parrandita chilera, ¿no es cierto? Claro, claro puede ser Bueno, señor Alex, por tía Gracias por el esfuerzo El señor Alex quiere una primicia, el tema azul Ah, porque sus ojos son azules No hay nadie como él, ¿eh? Los dientes también tienen azules No, porque su pantalón también es azul de acá de nuestro... Ah, con razón quiere el tema azul Bueno, Rolficha, una linda canción Que hoy por hoy Está ingresando a los corazones de todos los peruanos Con humildad Con cariño, con amor Siempre Entregando nuestras músicas Eso también es el chorro, Rolficha Que realmente lo canta todo el Perú Muchas gracias, hermanitos A pedido de Alex esta cancioncita Como ellos decimos chaucito Muchas gracias, familia de Usticayos Será hasta un próximo retorno, si Dios quiere Sí Recalcando que el día 28 estamos en Crucero Con la familia Kispe Gracias, hermanitos Esta cancioncita que nos pide Alex Y si ustedes se portan Si ustedes cantan fuerte Una canción más puede venir Ah Ok, ahora sí Todo depende de ustedes ¿Dónde está la gente de Hilo? ¿Querés ir bailando? Mis amigos de Bolivia El país vecino de Bolivia Para mis hermanos de Juliaca Para la gente de DAV TV Don Sabino Coila Gracias por el aprecio Gracias Para la familia Mamani Muchísimas gracias Para ti El canto La belleza La inspiración propia De Felices Pauz Caracruz Tú Chinito Delante Y los tesoros del Perú 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 Comparillos de señorales Azul como el mar Azul como el mar Azul como las ladies Azul como el mar Azul como el mar Azul como el cielo arequiteño Azul como el volcán liste Ingeniero en Ecuador de mi vida Jejocitos queicé jejocitos queicé Azul como el marido Así como el irmán Así como las naves Diciendo de un cosazo Las manos arriba y todo el mundo Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y donde está la máquina más en él ¿Dónde está la máquina más en él? Sí, sí La mancha El grupo Más en él La mancha Más en él El grupo Más en él Mami, la cuantón Mami, la mamá ¿Dónde está? De ojos lindos de mi vida De ojos lindos hechizos Ojos lindos de mi vida Ojos lindos hechizos Así como el mar Y si no vuelve grande Así como las naves Y si no lo vamos a hacer Son nuestras canciones Con bastante cariño Hermanos peruanos Hermanos latinoamericanos Más en él Así como las naves Así como un maripo Así como el firmamento Así como las logré Y si las dos cosas Para bailar, para gozar Esa muertecita Esa muertecita Así mamacita Y donde están las mujeres Arriba, arriba, arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Donde están las mujeres Donde están las mujeres Donde están las mujeres Arregla Tanto en la vuelta, la vuelta, la vuelta Tanto en la vuelta, la vuelta, la vuelta Se están portando bonitos La gente más alegre donde está La gente más alegre donde está La gente más alegre donde está Allá está, allá está Al fondo, al centro Por este ladito ¡Vámonos para ir! Muchas gracias, Isicayos Gracias, hermanitos Qué maravillosa noche Qué gusto, qué placer De compartirlo con ustedes Por eso no nos queremos ir todavía Una cancioncita más Y con la bendición De nuestra Virgencita Natividad Y con la bendición de nuestro Creador Le decimos chao Con esta canción que viene Ustedes dirán Una antigüita, una primicia ¡Antigüita! ¡Primicia! ¿Cuál será? ¿Te olvidaré? ¿Ah? Ciego amor ¿Ah? ¿Otra canción? ¿Qué? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Póngase de acuerdo, muchachos O la canción No me digas adiós Ah, puede ser, ¿no? Listo, hermanitos Muchas gracias Entonces, nosotros ponemos las canciones Sí Para nadie Para nadie Vamos a complacer esta hermosa canción Para ustedes En especial Al ingeniero Edwin ¿Por dónde está por allá? Con todo cariño Muchísimas gracias Hermanos míos Ah, ya Para nadie Nuestro chinito va a escoger Qué tema Ya en la reta final Que Dios me lo bendiga Una parrandita siempre sería Rolfich Sí, ¿no? Una parrandita Cantinera y Chelera ¿Está bien o no? Con esta parrandita Le decimos muchísimas gracias Hermanos míos Que Dios me lo bendiga Y la fiesta continúa Se viene Rubencito Ahí está mi gran amigo Rubencito A los años Rubencito Espérenle mucho tiempo Es un gusto ¡Señores! Con esta parrandita Le decimos muchísimas gracias Hermanos míos Que Dios me lo bendiga Es de la provincia De Espinar, Luzco En Luzicayos Y Luzicó De Dante Único y diferente Luzicayos Mi amorecito me decía Cariñito me llamaba Mi amorecito me decía Mi chinito me llamaba Mi amorecito me decía Mi corazón Mi corazón Mi corazón No está lejos Por tu cariño Por tu cariño Amorcito me decía Mi panchito me llamaba Mi amorecito 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 me llamaba Gracias Susicarios por tanto cariño Muchísimas gracias Y ya nos vamos pero bailando Pero gozando Pero bailando Muchas gracias Gracias Susicarios Vayan en el cielo los pesantinos encima Estoy en tu tierra Me vi oscuro no jugar con mi noble corazón Dijiste que nunca te ibas a enamorar Pero si me parás Yo lo parás Por esto es mi hora Pero si me parás Esa vez Ahora estoy sufriendo Por mi amor Ahora estoy floreando Por mi amor Y donde están los pesantinos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Eso sí Y donde están los pesantinos arriba Y donde están las cervecitas Muchas gracias Susicarios Ya nos vamos Chaucito hermanos Chao, chao, chao Este corazón, este corazón Se va el chinito, se va Se va el chinito, se va Se va el chinito, se va Y los tesoros del Perú también Eso Y como dice, como dice Ahora estás pagando lo que has hecho con mi corazón Bastito Porque tu amor, tu cariño Infame No quiero El mundo da tantas farkas ¡Hey! ¡Sí! ¡Aquí lo mismo! ¡Nota lo malo que hiciste! ¡Hey! ¡Sí! ¡Pareci lo mismo! ¡Pareci lo mismo! ¡Y dónde están los chederos! ¿Dónde están los chederos? ¿Dónde están los chederos? ¡Arriba! ¿Dónde están los chederos? ¡Dónde están los chederos! ¡Salud, muchas gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Los tesoros del Perú! ¡Y tu chinito delante, gracias! ¡Y esto, chinito delante! ¡Chinito, chinito! ¡Eso! ¡Chinito, chinito! ¡Eso! ¡No se callan! ¡No se callan! ¡Eso, eso! ¡En dónde estarás, cariño mío! ¡Con quién estarás! ¡Muy en dónde estarás, cariño mío! ¡No se callan los chederos! 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 A las canciones dejamos tu sueño Y me despreciaron por mi pobreza No les importó que tú me amas No les importó que yo te amas ¡Unito más! ¡Muchas gracias! Con esta canción decimos gracias Que Dios me lo ha bendido sin callos Ya nos vamos, ya nos vamos Muchas gracias, gracias chicas Nos vamos, gracias ¡Y dale, dale, abracitos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esa! ¡Gracias! El pañuelo, no me descansa ¿Qué pasó con ese pañuelito? Yo vuelvo junto a nuestro retrato Y de noches tú estás, imagínate Lo tengo junto a mi corazoncito Lo tengo junto a mi corazoncito ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Gracias hermanitos de Bucicayos! ¡Chao! ¡Fídense mucho! ¡Un millón de gracias! ¡Córtense bonito! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Señora Zeferina, gracias! ¡Un millón de gracias! ¡Señoras y señores! ¡Gracias! ¡Y hasta aquí luego! ¡Gracias! 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 ¡Rumbo a nuestro barrio! ¡Presente a la esquina! ¡Jusco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has salido tu chiquito de grande! ¡Y los tesoros del Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! Diemcharge del Hagoben! ¡Ch acoustic! ¡Nos habilitó esto y la gracia! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Y hasta pronto siga salgo próximo! ¡Arriba! ¡Las barbas, arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Chao, chao, chao... ¡Chau, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Un millón de gracias Un cintado, gracias Y esto es Tuchito Un millón de gracias, que Dios me lo bendiga Será hasta la próxima Un millón de gracias